y bienvenidos un día más a mi canal después de mucho 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 tiempo ahora ya 34 y cuatro meses yo creo así que no subo ni siquiera un vídeo al canal por motivos laborales vale ya antes de que dejara de subir los veríais que bueno pues dejaba de subir los tan habituales hoy es porque estaba trabajando vale cuando no eres joven digamos tienes obligaciones bueno ahora hablaremos de eso vamos a crear la nueva serie en persona y en directo vale para que luego nadie diga o es que te has puesto allí porque te viene mejor sin semillas nada me da igual creamos un nuevo mundo al cual le voy a llamar 2017 vale esto no va a ser más que un capítulo introducción vale he seleccionado algunos mods es un pack vale al cual le he añadido algunas cosas y quiero seguir añadiendo así que si de algún modo vosotros habéis le he puesto los tubos para el tema de lluvia o por si hubiera algún problema y necesitásemos por carcear gemas por otra cosa lo que sea bueno ya veremos y eso creamos el mundo así como como iba a decir la verdad que os me olvidó lo que estaba diciendo para que nos vamos a engañar lo estamos creando vale donde caigamos no voy a jugarlo es simplemente cosa modo introducción como he dicho para que veáis que caemos donde caemos y no ahora sí nos pondremos en creativo porque como digo no va a ser gameplay fijaros este es el el com salibre será vivo yo seleccionamos masculino nuestro nombre espíritu edificado y etiquetado referencia mujeres efectivamente es mi preferencia vale vale ahora se nos lavea un poquito y pues hemos aparecido en un poblado esto es casualidad y demás son tonterías vamos a poner el game mode vale porque ahora mismo no vamos a hacer un gameplay tengo configurar los controles como veo y y bueno pues como iba diciendo oigo madre logro logro que ha abierto el inventario como iba diciendo a ver si se baja baja el volumen porque estoy volviendo un poco loco hay vale cuando tienes más de 15 años no más de 20 y de plantas en los 23 que tengo yo mucho antes en realidad pero bueno tienes más obligaciones claro está quien pues quienes no tengan la necesidad de trabajar porque son jóvenes o tal pues tienen más tiempo de subir vídeos o cara yo en lo personal he tenido seis meses alrededor de seis meses que ha sido un sin vivir o sea de trabajo a saco paco por eso no ha podido subir nada de nada o sea ha sido por falta de tiempo no había tiempo para ocio y es como que habíamos que era para disfrutarlo con mi pareja y demás no para subir vídeos no ahora quiero volver al canal pero quiero volver detrás no como tampoco es un canal yo no vivo de esto yo gano 11 últimos el mes que va bien no entonces esto no me da la vida pues lo voy a su juego lo voy a subir las cosas en plan el día que me apetezca grabo a ver si de modo si de una repercusión grande no por eso me gusta que compartáis pues ya me metería más caña desde luego pero si no pues voy a subir muy muy tranquilamente o sea si me apetece grabar grabo y mientras no esté trabajando como sabrá que estoy de vacaciones pues podré subir más habitualmente pero si no claramente pues será más es partido en el tiempo tampoco me voy a limitar a minecraft como estaba haciendo anteriormente quiero juegos de estos gratuitos de steam porque no va a pagar juegos sinceramente y no me los voy a descargar tampoco por la villa ilegal no porque sería injusto para los creadores entonces pues miraré lo que hay por este y demás y bueno en este tengo un poco comprado pero que no sé no sé un poco mierdas los juegos en realidad y eso pues he estado seis meses a saco y ahora quiero volver me habéis dado bastante buena respuesta a los por lo menos nos ha sido lo que a mí es lo que me interesa a mí la gente que viene y ve esto de pasada y se va y no vuelve me da igual y porque como digo que no vivo de esto si viviera de esto pues a lo mejor me interesaría su visita pero sinceramente para no sé si que hay vídeos con cinco mil seis mil ocho mil visitas no el canal ronda ahora actualmente a 100 mil visitas en total que no está mal no para para alguien que recién empieza pero bueno como digo no me voy a limitar a pues fijaros que para estar hablando pues casi nos podríamos hacer un una media introducción no nos quitamos aquí joder venga es el primero verdad pues eso como digo claro el tema es que va a ser un poco quisquilloso digamos porque no tengo configurados los controles me va a configurar aunque sea el el control vale a ver es que tenemos tantas cosas correr con cual hace con este con el zoom vale el zoom lo quiero con este que está elegido lo pongo con este mal con la ceta vale perfecto vale por lo menos pues lo que es el correr no lo demás me da un poco más de esto estos libros que poner vale no lo entiendo así que trabajo culo a ver donde tengo la q que estoy oscura si no veo nada vale la q no me funciona bueno pues hacemos así y hacemos así la verdad que no tengo ni idea para qué sirve va a pillar un bloque de suelo esta puede ser nuestra caseta dos bloques no hay nada más más así aquí aquí y igual hostia aquí tonto de lava venga aquí es flipante y la verdad que estaba estoy en paz vale perdonadme un segundo por aquí dijo por la puerta pensaba sinceramente pensaba que estaba mejor vale guau cuántas cosas aquí tampoco imagino que habrá nada vale no hay nada pero por lo menos me sirve como refugio a ver aunque tengo el mod este de que te siguen a saco nada esto es una exploración no por lo que decía que voy a subir cosas sí pero voy a subir un poco un poco y subir el blog subiré de todo lo que me apetezca me voy a pescar y me voy a subir un vídeo de una carpa que estoy pescado la subiré sin más o sea es que va a ser literalmente así vale no hay nada joder por lo menos comida así que tenemos ahí vale y nos va a venir muy muy bien ahí ya que trigo también esta casa parece un poco más grande vamos a ver y me da la sensación de que vamos rápido no me conviene correr en realidad vale aquí sí que falta que hay más cosas uff tengo una cama tío esto me da la vida y cómo se pondrá aquí el waypoint si le doy a la w no la w claro la m waypoint haz vale pero esto lo añado fuera mejor me suena que este waypoint iba muy mal lo cambiaré con toda seguridad a ver la m hemos dicho waypoints hay hogar el hogar temporal vale sale así que efectivamente bien pues como iba a decir que gozada dio el primer de esto y ya tenemos una cama un cuadro bonito unas estanterías vale esto está muy bien vale es que ha sido casualidad hemos caído en un sitio ahí a vale son aldeanos tengo esto de los aldeanos sí 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 me parece a ver vale sí sí perfecto macho perfecto a ver hay algún cofre sería la caña por el tema de comida y demás y la verdad que me he ido un poco ya de vara como digo que no estoy haciendo nada fijaros que es que incluso lo vamos a dejar el pueblo tal cual está le vamos a echar un vistazo exterior no está un poco como en alto aquí tumbas y eso pues subiremos decirme si queréis en los comentarios qué juegos os apetece subir a la mañana hasta el pueblo aquí hay cosas a ver que esto es para vale 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 esto es de necromancia vale vale pero para esto queda la cantidad pero esto por necromancia esto no me deja cogerlo con el chip bueno y esto no pasa trabajamos vale estos dos compras círculos me los llevaría a casa bueno no me he hecho ni una espada en realidad como venga alguien bueno pues básicamente lo vamos a ir dejando aquí como digo dejarme los comentarios que os parece que es que queréis que que subamos como queréis que lleve el canal un poco no esto va a ser una pequeña introducción digamos esto no no va a ser y quiero además que si has llegado hasta esta parte me digas como quieres que llamemos a la serie no le voy a poner 2017 no sé que vosotros lo elijáis por votación popular claro por votación popular que una iglesia tío me jodas qué casualidad a ver vamos a subir hasta arriba ahora esto es más como un rollo garita y por ahí ya conseguiremos a ver estoy en pacífico por casualidad no me bajan los musiquitos mejor así así vale vale perfecto decía yo bueno pues nada chavales lo vamos a dejar aquí como digo espero que seáis comprensivos y que por favor veis apoya los vídeos no os digo que a ver cuesta poco darle un compartir en facebook por ejemplo y ayuda mogollón porque es que claro es un poco frustrante si alguien tiene canal pero si alguien tiene el canal el hecho de 3 si sólo he cogido 2 bueno ya estamos con que nos multiplica a veces es un mod que es que es una mierda te lo tiro porque no lo quiero y tenemos un marco también me gustó y eso y es que es un poco frustrante así que espero que compartáis una temporada que estábamos ahí a tope porque no me defraudeis chavales y nada espero que os guste mi vuelta un abrazo